Hola, ¿qué tal? Soy Javi Pastor de Wild, y bueno, lejos de estar en Tierra Estil, estamos aquí en Mariscal Rock, que nos trata siempre de puta madre, y ya sabéis, estamos buscando nuevos cantantes y si queréis que podéis meteros en los zapatos del señor Endara, no olvidéis en escribirnos a contacto arroba wild wild.net, o en nuestro Facebook, o donde queráis, y ojalá seáis vosotros.